Puerto Rico es un destino particular con un pasado español y un nexo con Estados Unidos. Una isla única entre el Caribe y el Atlántico, practicante de otros deportes, Puerto Rico quiso izar su bandera propia en el mundo del fútbol. La promoción estaba en todas partes. Viene el campeón del mundo, España. Pero no es una situación cómoda, no es un viaje muy largo. Un partido que en teoría tienes que ganarlo sí o sí y no te vale otra explicación. Y es verdad que el viaje es muy complicado, más cuando solo quedan tres días para empezar la liga. Yo supongo que España es, como se ha dicho tantas veces, la madre patria. Y quiere ser un poco también la madre y madrina de este cambio que hay en Puerto Rico sobre el fútbol. Me parece que es una idea excelente. Un partido con la selección para reforzar lo que es ya su imagen, ¿no? Un equipo que va fuera de su país y hace la ley. Para los españoles que viven en la isla, enfrentar a la madre patria, como Don Quijote contra el bolino más grande, era una dulce fantasía. Es una cosa que nunca soñé. Esto es un sueño, un sueño. Porque créanme, mucha gente en esta isla que no pueden salir para ver a esos jugadores, quizás por el costo del viaje, quizás por varias también cosas, por varias situaciones que van a tener en España. Yo prefiero que el equipo de España venga acá en una manera que lograron un sueño. Sueño o realidad, el partido se pactó. El gobierno puso gran parte de los dos millones y medio que cobra La Roja y España aceptó el compromiso. Entonces, la isla entera se preparó para una gran fiesta. Bueno, espectacular. Yo ya estoy aquí hace dos años de vacaciones y me encantó San Juan y, bueno, pues lo mismo me ha vuelto a encantar. Pasear por sus calles, por los empedrados. Me parece una ciudad fantástica. Puerto Rico contra España llegó en un momento de orgullo deportivo boricua. El equipo se preparó para un partido y fecha histórica en Puerto Rico. Y como armaron la fiesta, los boricuas lo iban a disfrutar como sea. Pero en un verano lleno de fútbol, un partido exótico como este, ¿es una locura? Técnicamente sí, pero hay que disfrutárselo. Ya se dio, hay que verlo, hay que gozarlo. Porque es un juego que nada más se va a dar una vez, no es un juego que tú todos los días debes. Y adicionalmente soy un fanático, me gusta verlo para un pie lo sigo. ¿Tú sabes lo que es una goleada? Claro, uno que nos va a dar hoy. ¿Qué pasa si le dan una goleada a Puerto Rico? Me la disfruto igual, pero ese no es el evento como tal. Estaría súper contento de poder celebrar un gol en mi estadio contra España, que es la hora que sea. Para nosotros es más importante que una final de la Copa del Mundo. El legado del partido es que la gente, o sea, todos los sectores de nuestro país, tanto el gubernamental, el sector empresarial y en términos generales, el pueblo en general, realmente vea y viva de impropia carne lo que es la pasión. No todos estaban contentos con la visita de la Roja. Puerto Rico puso una muralla defensiva ante los embates de los corsarios españoles. Cayó el primer gol y vino el segundo. Pero los isleños también anotaron y se desató la celebración. Estoy contento, estoy contento por España. De los dos, porque se dieron a mí todos. Bueno, nada, solo palabras de agradecimiento. Desde el primer minuto que hemos llegado nos han mostrado su cariño, su admiración y eso es lo más importante. Esperemos que hayan disfrutado y que podamos volver alguna vez más. Bueno, estamos en pretemporada, sabemos que no son muy agradables a veces los partidos. Ellos han cerrado mucho, no nos han dejado. Y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, aunque es verdad que nos hubiera gustado hacerlo un poquito mejor, sobre todo en la parte final del juego, claro. Al fin, otro trofeo para España, para la colección y un recuerdo inolvidable para los boricuas que construyen su fútbol. Tener España aquí me motiva más a cumplir más mis sueños y demostrar más en lo que es en el campo y demostrarle más a la gente boricua de este país que Puerto Rico tiene talento de fútbol.